¿Qué es la Cámara? Aquí había... uno se movía en un mundo de implícitos. No pregunte, no deje que le pregunte, no cuente, no deje que le cuente. Siempre supe que a mi mamá actualmente la podía matar. A llevaran clandestinamente al cuartel Silvopano y permaneció en cuatro álamos, en Villa Grimalde, en Londres 38 y de vuelta en cuatro álamos. Oye, Vicente, tenemos que hacer algo ya. ¿Pero cómo? ¿El día mismo? Sí, el día mismo. Entonces, mientras yo estaba oculta, queriendo sobrepasar y sobrellevar lo que era algo que yo había tenido guardado en mi corazón tantos años, de pronto este señor ya lo había puesto a disposición de una corte. Yo no puedo sino quedar partida en dos por el recuerdo de mi madre, secuestrada en este lugar, con mi hija de un año y medio, Eva, metida en este maldito lugar, y con mi hijo Sebastián que llevaba en el vientre, que se queda aquí para siempre. A mí lo que me preocupa es saber si vamos a tener solo justicia poética, si vamos a tener algún tipo de justicia real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!